Hola a todos y bienvenidos al primer video de este canal, un canal que va a estar dedicado completamente a la belleza, el tema que las mujeres más amamos y porque no, algunos hombres también. Mi nombre es Ibelia, soy cosmetóloga de la Florida, graduada desde el 2011 y el propósito de crear este canal es pues compartir con todos ustedes la experiencia que he adquirido a lo largo de estos años. En este canal vamos a estar hablando de maquillaje claramente, uno de mis temas preferidos, vamos a hacer diferentes tutoriales de diferentes estilos de maquillajes que podemos llevar para diferentes ocasiones, vamos a estar revisando muchísimos productos que van saliendo nuevo al mercado puesto que la industria del maquillaje es enorme y todos estos días diferentes estilistas están sacando cosas nuevas, incluso muchísimas líneas que solían ser líneas de ropa ahora han empezado a incorporar maquillaje a sus líneas, así que vamos a estar hablando de todo eso, vamos a revisarlos, voy a darle mis más sinceras opiniones y mis consejos que diferente maquillaje usar para los diferentes tipos de piel y hablando de eso pues obviamente vamos a estar hablando del cuidado de la piel porque sí, a veces olvidamos que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y necesita todo nuestro cuidado y toda nuestra atención y en especial pues el rostro puesto que está todo el tiempo expuesto al sol, todo el tiempo expuesto a toda la cantidad de productos de maquillaje que siempre estamos aplicando. Vamos a estar hablando un poco del cabello pues qué cosmetóloga no habla del cabello, vamos a revisar muchos productos que recomiendo para que mantengan vuestro cabello lo más cuidado posible, lo más brillante posible puesto que siempre lo estamos exponiendo también a tantos químicos y necesita atención para que se vea hermoso. Vamos a, pues voy a enseñarles un poco de cómo me seco el cabello, de cómo uso algunas diferentes herramientas para rizarlo, para lasearlo, la mejor manera de usarlo para que se mantenga lo más saludable posible. Así que pues nada, sin más, si este es un tema de tu interés y es algo que te gusta, espero que te suscribas, que te unas a nuestro canal y para empezar el primer video del día de hoy voy a hacerles un tutorial sobre cómo hice el maquillaje que llevo en este instante. Es uno de mis maquillajes y mi estilo de maquillaje preferido porque es el tipo de maquillaje más neutral que suelo usar y me parece divino porque viene con todo tipo de ropa, con todo tipo de eventos sociales que quieras participar y pues es también el más sencillo que creo que pudiera empezar con él, así que vamos a ver cómo lo hicimos y sin más, vamos a por ello. Ok, vamos a empezar usando un lip gloss, vamos a usar este de acá de Dior y la única razón por la que estoy usando esto es para hidratar un poco mis labios y así cualquier pintalabio que vayas a usar o delineador que vayas a usar después, pues va a correr mucho más cómodo, tus labios se van a sentir más hidratados y pues no vas a sentir tanto esas linecitas que todos tenemos en los labios, va a quedar mucho más natural el pintalabio que vamos a aplicar. Segundo, vamos a usar primer. Vamos a estar usando hoy este de aquí de Tasha de Silk Canvas y es necesario usar un primer siempre que vamos a usar maquillaje, es una decisión personal, pero sí es importante. Si vas a usar tu maquillaje, tu base de maquillaje y con esto es más que suficiente para todo mi rostro. Si vas a usar tu base de maquillaje por solamente dos horas, no es necesario exactamente que uses un primer, puedes pasar y usar el primer. Ahora, si vas a usar tu base de maquillaje para ir al trabajo, como queremos por ejemplo hacer para el look del día de hoy, es importante que uses un primer. ¿Cuál es la fusión del primer? Pues el primer va a hacer que tu maquillaje dure por más tiempo, se mantenga en su lugar por más tiempo. Un buen primer va a hacer que si eres una persona de un rostro muy graso, va a ayudar a controlar un poco la grasa que tiene tu rostro. Un buen primer, si eres una persona de una piel muy reseca, va a ayudarte a hidratarte la piel y de esa manera el maquillaje que vayas a poner luego, pues se siente mucho más cómodo. Un buen primer va a ayudar pues a todos estos poros que son a veces visibles que tenemos en esta zona del rostro, pues se uniformen y la base de maquillaje encima quede pues más pareja. Ok, para la base de maquillaje hoy voy a estar usando esta de Gorlán, Lesson Seal de Gorlán. Dice que es un natural glow foundation con 16 horas de uso. Yo nunca la he usado por 16 horas, no puedo asegurar que tenga 16 horas de uso. Personalmente no recomiendo que nadie debe usar una base de maquillaje por tantas horas. Lo más que la he usado ha sido por 8 horas y debo decir que definitivamente dura las 8 horas. Tiene una protección solar de 20, me parece fabuloso. Que una base de maquillaje tenga protección solar no significa que debemos pasar de usar nuestra protección solar previa en nuestra rutina de cuidado de la piel. Pero bueno, definitivamente sabemos que vamos a estar poniendo un producto que va a agregarle más al cuidado de nuestra piel. Y su ingrediente activo es el Titanium Dioxin, lo cual significa que esta base oxida un poco. ¿Qué es lo que significa que una base oxide? Pues esto significa que después de que la base esté en contacto con el ambiente en contacto con el oxígeno, automáticamente cambia un poco de color y lo que hace es que oscurece un poco. Tenemos que tener en cuenta eso cuando vamos a comprar una base de maquillaje porque entonces es recomendable que compramos a la moja de una un nivel un poquito más bajo de nuestro tono de piel porque así pues cuando oxide va a quedar exacto nuestro color de piel si no puede ser que nos quede un poco oscura. El tono que yo estoy usando en este es el 04W y realmente me queda perfecto. En otro video vamos a estar hablando sobre qué es lo que esto significa porque el número lo que da es el color de tu piel pero la letra que lo sigue normalmente el W, a veces es una C, a veces es una N que sería neutral o Q, frío o natural, significa el undertone, que eso es el color que tienes debajo de tu piel. Muchas veces lo identificamos con el color de las venas y como dije vamos a dedicarle un video aparte a esto porque es bien extenso pero es muy importante y a veces te olvidamos. Es importante saber si tenemos una piel cálida natural, neutral o fría porque esto puede cambiar el color que le vamos a dar al maquillaje. O sea, puedes escoger el mismo 4 como estoy usando yo en esta base de maquillaje pero si cogemos un color frío va a lucir completamente en mi rostro diferente que si cogemos un color cálido como es este. Vamos a hablarlo en otro video como dije. Yo voy a estar usando una brocha, me gusta aplicar esta base de maquillaje con brocha y siempre recuerden agitar un poco el pomo antes de aplicar la base. Siempre ponemos la base parada o la inclinamos y el producto no está bien mezclado adentro así que vamos a mezclarlo un poquito. Voy a empezar con solamente one palm. Y normalmente esto suele bastar para toda mi cara, para todo mi rostro, pero en caso de que pudiera necesitar puedo pues agregar maybe half of another palm para alguna área que me pueda haber quedado. Y creo que realmente no cogí un palm completo porque estoy viendo como que ya me quedé sin base así que voy a agregar un poco más. Y así pues hago el trabajo ya de uno completo. Esta base de maquillaje tiene un poco de perfume, un poco de olor. Si ustedes están familiarizados con la base de Guerlain, saben que la mayoría de sus productos tienen como que esa esencia personal de ellos. No es una esencia fuerte para nada, es una esencia completamente tolerable. Ahora depende de ustedes si les gusta su base de maquillaje o sus productos de maquillaje con esencia o con algún tipo de olor o no y pues decidan pasar de ella. Personalmente vuelvo y repito, esta base no me molesta, no siento que tenga una esencia o un olor demasiado fuerte comparado por ejemplo con algunas bases de Chanel que me gustan tan bien pero sí siento que el olor es un poco más fuerte. Esta es mi base de maquillaje, esta es la base de maquillaje que me gusta usar para mis maquillajes diarios. No estoy diciendo que sea mi base de maquillaje preferida, tengo muchísimas otras bases de maquillajes que me encantan y que disfruto y que tienen otro terminado en el rostro. Pero esta me parece una base de maquillaje fácil de trabajar con ella rápida y pues para usarla para el diario, me encanta, o sea para tipos de estilo como el que vamos a crear hoy, un maquillaje perfecto para el diario, para ir a nuestro trabajo. Esta base de maquillaje me encanta para ese tipo de ocasiones. Y sí es bastante resistente, como dije nunca lo he usado por más de 8 horas así que no puedo decir que dure las 16 horas que dice la base que dura. Yo realmente no sé qué decir si realmente alguna base llega a durar tanta cantidad de horas. Y creo que nunca lo voy a saber. Ok. Eso sería todo. No sé si ustedes pueden ver. Que es una base que me queda perfecta con el rostro. Después de esto pues tiene el concealer y yo voy a estar usando el día de hoy, el Born This Way. Y ese es Multi-Use Sculping Concealer. Es un Full Cover Concealer. Me gusta que mis concealers sean con la mayor cobertura posible. El concealer debe ser escogido de uno a dos tonos por debajo de lo que es el color natural de la piel o el color natural o el color de la base de maquillaje que vamos a estar usando. Porque lo que queremos crear con esto es dar un poco de luz, de luminosidad, esa parte que está oscura de nuestro rostro que en este caso, en el caso mío y en el caso de la mayoría de las personas, es la bajo de los ojos. Es para lo que normalmente usamos siempre el concealer. No recomiendo usar mucha cantidad. Siempre lo digo, en el maquillaje menos es más. A lo mejor ustedes han visto a muchos youtubers y yo no lo critico para nada llenarse esta zona completa de concealer. ¿Qué pasa? Cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 15 años, podemos hacer todas esas cosas. Cuando empezamos a llegar a cierta edad, yo en este momento estoy en mis 29, como dije anteriormente. Empezamos a tener líneas de expresión. Y son estas líneas que salen debajo de la línea de los ojos. Algunas líneas en la parte de la sonrisa. Y pues obviamente si usamos más cantidad de producto, pues esto lo que va a hacer es que se va a incrustar en todas estas líneas y no va a quedar uniforme, no va a quedar bonito. Entonces es preferible usar un poquito menos. Tapamos esa oscuridad que queremos tapar, pero evitamos que se incruste en nuestras líneas de expresión. Yo voy a usar una esponja para blending este concealer por una cuestión de que la prefiero. La parte de abajo de los ojos es la parte más seca que tiene la cara, el rostro completo. Y me gusta ser bien gentil con ella y siento que pues la esponja me da mucho más sutileza de lo que me daría una brocha. También es algo completamente opcional. Si tú sabes trabajar la brocha de maquillaje y te sientes cómodo usando la brocha de maquillaje para aplicar tu concealer, puedes usarlo. Es algo completamente opcional, como estoy diciendo. Yo prefiero usar una esponja. De hecho, incluso siento que recuerden que es importante mezclar tu concealer con tu base de maquillaje. O sea, este unión aquí tienes que mezclarla y tiene que quedar lo más uniforme posible. Siento que la esponja te da esa unificación perfecta. Cuando le estás dando esos pequeños taps que damos, siento que esto se unifica de la manera más genial posible. Nuestro concealer, como dije, como va a ser un poco más claro, podemos agregarlo a cualquier parte del rostro en la que queremos dar un poco de luz, un poco más de luminosidad. En este caso, yo lo voy a estar agregando en lo que es el centro de la frente, en la parte aquí, en el centro de las dos cejas. Y voy a agregar un poco en esta zona de aquí. No aplico mi concealer en más ninguna área, pero es opcional. Todas las partes en las que quieras dar luz, en las que quieras dar más claridad, puedes aplicar tu concealer. Y estoy usando la misma esponja, puesto que quiero que se unifique, como dije, bien la base de maquillaje que puse previamente con este concealer. Así que quiero que quede lo más uniforme posible y para eso, repito, prefiero definitivamente usar una esponja. Como vieron, apliqué también un poco en la parte de encima de los párpados y esto sirve como primer para, aunque ya aplicamos un primer, pero sirve como para más a la hora de la sombra de maquillaje que vamos a estar usando. Como vieron, miré la esponja por el otro lado y estoy aplicándome unos pequeños colbecitos en la zona de las líneas de mi sonrisa y es porque ahí tengo unas líneas de expresión bastante incrementadas. Pues obviamente, como dije, cuando cambiamos de los 20 años, pasamos de los 20 años y empiezan a aparecer ese tipo de cosas, lo cual es completamente normal. Y no me gusta tener exceso de maquillaje en esa área, así que volteé un poco la esponja y le di unos pequeños colbecitos ahí, de esta manera quité el exceso de maquillaje que pudiera haber en la zona. Y se sigue viendo completamente natural. Después de aplicar nuestra base de maquillaje, lo que corresponde es aplicar un polvo traslúcido. ¿Qué es lo que es un polvo traslúcido? Pues el polvo traslúcido técnicamente lo que va a hacer es sellar este maquillaje. En estos momentos, todo esto que se va a hacer que tenemos aplicado en nuestra cara está húmedo. Si lo tocamos, sentimos esa sensación de que está húmedo, de que tiene un poquito de taqui. Bien, pues el polvo traslúcido es la función que va a tener, y voy a estar usando el día de hoy, el de Laura Mercier Luz Setting Powder Translucent. Es sellar este maquillaje, secar este maquillaje, cosa de que cuando lo vayas a tocar, pues haya menos transferencia a tus manos, haya menos transferencia cuando pongas el teléfono, si vas a hablar por teléfono. Y pues definitivamente va a secar, va a permitir que todo este maquillaje se mantenga en su lugar por un tiempo, prolongado. Decidí escoger este polvo traslúcido de Laura Mercier, porque es un polvo que no me da, no le ofrece nada a mi maquillaje extra que lo que ya tiene. En estos momentos, para el look que quiero crear hoy, no quiero ningún polvo y no soy amante a los polvos que tienen cobertura, porque no estoy buscando que el polvo me dé nada extra. O sea, ya mi base de maquillaje y ya mi concealer tiene los colores que yo quiero tener en mi rostro. Entonces no necesito aplicarle nada más. Mi polvo lo único que quiero que haga es que segue todo este maquillaje, que unifique todo este maquillaje. Y por eso es que me gusta este específicamente. Tengo muchos otros que hacen esa misma función, pero bueno, se los estoy trayendo para comenzar mi primer video este, porque de todos los polvos traslúcido que tengo, este es el más económico. Y le voy a estar dejando en los comentarios en la cajita de descripción todos los precios de los productos que estoy usando, porque les voy a ser sincero, no recuerdo con exactitud cuánto cuesta cada uno de ellos. No me gusta aplicar mucha cantidad de polvo, por favor, como dije, menos es más. Y mucho menos en la parte de abajo de los ojos, porque no queremos que se reseque. Voy a usar una brocha un poquito más grande, como esta, para aplicarme lo que sería el polvo en el resto del rostro. Y como dije, pues, secar y sellar un poco este maquillaje que tenemos puesto. Este polvo traslúcido de Laura Marseille es un clásico, siempre lo digo. Todas las personas que trabajamos en la belleza, todas las personas que trabajamos con maquillaje, en algún momento de nuestra vida tuvimos este polvo de maquillaje en nuestras manos. Trabajamos o le pusimos a algún cliente este polvo de maquillaje. Y para mí, a pesar de que, pues, tiene muchos años en el mercado, no es un polvo para nada nuevo, sigue siendo maravilloso. Sigue siendo de mis preferidos y sigue dándole a mi rostro eso que estoy buscando, que es que selle perfectamente mi maquillaje. Si luego de esto vienes suavemente, claramente, vamos a aplicarnos presión. Vas a sentir como tu maquillaje ya no está húmedo, está completamente seco, está completamente sellado. Y eso es exactamente lo que estamos buscando. Después de esto viene un bronceador o, por muchas personas, suelen usar un contorn, un contorn, un contorneador. Vamos a dejar claro que son dos cosas distintas y nuevamente vamos a estar hablando de eso en otros videos y es que no puedo abarcar tanto en un solo video. Yo voy a estar usando este bronceador, es de Tom Ford. Y este es el 01 Gold Dust, es el shade que estoy usando en estos momentos. Se aplica desde esta linecita de aquí de la oreja hacia abajo, sin llegar a tu pómulo completamente. Y luego pues a mí me gusta subirlo un poco, no lo llevamos hacia abajo. Lo que estamos tratando de crear haciendo esto es que crear un look natural en el rostro. Si lo llevas hasta abajo te estás oscureciendo todo tu rostro y eso no es lo que queremos. Esta parte de aquí debe quedar natural, completamente exactamente igual o lo más igual posible a tu color de piel. Así que ahí no vamos a estar aplicando nada. Sería hacia arriba donde después vamos a poner lo que llamamos el colorete, el brillo y todas estas cosas. O sea, que como dije sería solamente en esa zona de ahí. Y yo personalmente a veces me gusta pues subirlo un poquito más arriba para broncear un poco más esta área. Se usa en todo lo que es el contorno de la piel. Lo podemos estar usando en el borde de la frente. Esta parte de aquí que une la frente con lo que es el cabello. Podemos usarlo en esta área de aquí. Pero yo no soy muy... No soy de mucho usarlo en esa área. Más bien prefiero cuando voy a hacer un contorno y no es el look que estoy creando el día de hoy. Así que vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Después de esto vamos a estar usando un blush o un colorete como solemos decirle en español. Yo voy a estar usando el día de hoy este de Tarte. Este chiquitico de aquí. Me gusta mucho para este tipo de look y se llama Party. Party. Tiene muchas A. Me gusta para el look que estoy creando el día de hoy. Tiene un color bastante natural. Bastante sencillo. Es como un medio rosadito, peachy. Perfecto para ideonio para el día de hoy. Aunque es bien intenso. Así que tienes que tener cuidado. No le vayas a dar mucha cantidad. Usar mucha cantidad porque se dieron cuenta. Miren ya lo rosado que se ve en mi rostro. No me preocupa porque después todo esto lo vamos a mezclar y ustedes van a ver cómo es que esto sucede. Seguido de ello vamos a usar el Highline o lo que decimos en español el ilumina... el... iluminador. 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 Y... yo voy a usar el día de hoy el Glow Gas Face Palette. Este es de Charlotte Tilbury. Me encanta el paquete que tiene este highlight. Es hermoso. Me fascina. Estoy completamente enamorada de él. Y vamos a estar usando este shade de aquí porque es un poquito más oscurito que este. Este me parece que es demasiado... o sea, este de acá me parece que es demasiado claro para el efecto que estoy creando el día de hoy. El highlight se pone en esta parte de aquí. Y no voy a aplicar tampoco mucha cantidad. Podemos aplicar el highlight en muchísimas otras zonas. Podemos aplicarlo un poco en esta zona aquí que viene pues toda la curva que va creando la parte del ojo. La parte final del ojo. Podemos aplicar un poco en el centro de nuestra frente. En todas las áreas, al igual que el cancillo, en todas las áreas no queramos dar luz, donde queramos dar brillo. Y lo voy a prevenir un poco en esta zona de aquí. Me encanta aplicarme el brillo. En esta zona de aquí pues incrementa, hace ser más visible. Los colores claros hacen más visible. Los colores oscuros esconden las cosas. Entonces el color claro que voy a estar aplicando aquí lo que va a hacer es darme como que esta formita de UV que tenemos en los labios incrementarla más. Si no la tienes tan formada, pues te va a ayudar a formarla un poco más y después cuando te apliques el producto de pintalabio o el delineador que vayas a usar, se va a notar esa formita un poco más. Y no sé si ustedes ya en la cámara pueden darse cuenta como automáticamente eso se hace la apariencia de que está más notable esa forma B que tenemos en los labios. Ok, ya pusimos nuestra base de maquillaje, ya sellamos, ya pusimos nuestro colorete, pusimos nuestro highlight. Y ahora voy a ir con una brocha grande como esta de aquí y voy a mezclar todos estos productos que puse en el rostro, todo este bronceador, todo este colorete, todo este highlight together juntos para que se difuminen y se vean más naturales. Recuerda que ponemos bronceador, ponemos colorete, ponemos highlight, pues entonces como que se ve todo ahí uno arriba del otro. Entonces si los mezclamos un poco va a tener un acabado más natural y más mezclado y más uniforme en el rostro. Para el día de hoy voy a estar usando una de mis paletas preferidas en este momento, tengo una obsesión con ella y realmente intento hacer todo lo posible por no ir a la misma, pero me está costando mucho trabajo. Y es esta de acá de Charlotte Tilbury. Es la Pillow Talk Intense Eye Palette. Es muy hermosa y esos son los colores que tienen. Y pues si se darán cuenta tienen muchos colores aquí que son muy neutrales y es por eso que me gusta para este tipo de diseño que voy a crear. Estos de acá rojos, medio rosados, así medio peachy, me fascinan, hacen un diseño hermoso, 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 hermoso en los ojos, pero hoy vamos a trabajar con estos de aquí naturales para lo que queremos crear. Vamos a buscar una brochita así como esta medio redonda y vamos a ir con este color que está acá y ese va a ser nuestro color de transición. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo. El color de transición, como dije previamente, no es nada más que pues el color del que vamos a trabajar en base a. O sea, después vamos a aplicar un color un poco más oscuro en lo que es en la esquina externa del ojo, después uno más claro y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar aplicando diferentes tonos. So, esta va a ser la base a todos esos colores que vamos a ir incrementando, que vamos a ir aplicando. Ok. Ok, luego de eso voy a coger una brocha como con esta formita, que es como una brocha medio planita y quiero ir con este color que tenemos aquí, que es un poquito más brillante y la voy a poner encima del párpado del ojo, en toda la parte de encima del párpado del ojo. Gracias. 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 bien vamos, podemos regresar a este tipo de brocha a este mismo tipo de brocha redondita yo preferiblemente me gusta más coger una brocha que sea angular que tenga como esta forma de ángulo voy a ir a este color de acá que es el oscuro que tenemos en la paleta y por qué me gusta coger una brocha que sea ángulo pues a muchos nos gusta este estilo que es como así inclinado y con una brocha que sea angular si no estás acostumbrada a crear el look te va a ser mucho más fácil podemos como dije usar una brocha de este tipo yo personalmente puedo crearlo pero pues les puede que sea para ustedes si no están acostumbrados a hacerlos pues un poco más complicado así que vamos con una brocha que sea angular me voy a acercar a la cámara cara que pueda ver un poco mejor lo que quiero hacer y con este color oscuro voy a marcar ¿lo ven? ven como tiene esa forma así inclinada que es la que buscamos normalmente en el ojo cuando incluso hacemos el delineado y todas esas cosas ok y ahora con la misma brocha pues vamos a difuminar eso porque no queremos que eso se quede así tampoco tan marcado, tan exagerado y lo vamos a traer a la parte de adentro del ojo lo vamos a poner encima un poco del color de transición que usamos y lo vamos a poner encima un poco también del brillo que usamos en lo que era el párpado de oro vamos a mezclar un poco de estos dos juntos pero siempre tratando de pues no traerlo hacia debajo porque si lo volvemos a traer hacia debajo ya perdemos la forma que estamos tratando de crear así que vamos a seguir vamos a dejar la posición de la brocha hasta ahí y vamos a ir todo el tiempo subiendo hacia arriba para ir mezclando estos colores y se darán cuenta de exactamente lo que hago regreso aquí y subo, regreso y subo y ahí está bien formado, bien marcado, bien bonito podemos difuminar tanto cuanto querramos en dependencia de la intensidad de la oscuridad que queramos o podemos ir a un color más claro yo quiero este color más oscuro específicamente porque ahora voy a poner, o sea recuerda que usamos este color como tono de transición y este como color oscuro ahora yo voy a regresar a este oscurito a este que está aquí en el medio entre ellos dos para mezclar estos dos tonos voy a repetir lo mismo que hice en el otro ojo voy a coger un poco voy a venir acá voy a marcar está creada esta forma en forma de B y voy a empezar a traerlo hacia la parte de adentro del ojo y voy a ir a ir a la parte de adentro del ojo ahora voy a regresar a una brocha como la primera que usamos pero un poco más pequeña y vamos a coger como dije este color del medio, en el medio el que está entre el de transición y entre el oscuro que usamos siempre hago esto como para quitar un poco del exceso de producto que queda en la brocha y voy a usarlo para unir el color de transición con el color oscuro y el primer color que tenía brillo que usamos todos estos colores los voy a estar como tratando de mezclar un poco con esto para que no se vea esa intensidad tan grande de este color oscuro directo a este tan claro entonces vamos a mezclarlo un poco para mezclarlo como vieron, estoy regresando al mismo color como dije hacemos un poco de moncions como sería como circulares vamos a hacer lo mismo en el otro ojo vamos a hacer lo mismo voy a usar la misma brocha y voy a usar el mismo color que usé en el medio y este es el que quiero agregar en la parte de abajo de mis ojos, no quiero agregar el más oscuro y la única razón de esto es porque yo no voy a usar delineador oscuro debajo, no quiero dar mucha oscuridad en esa parte del ojo así que estoy usando el color mismo que usamos en el medio para difuminar estos de aquí para mezclar voy a estarlo usando para esta parte de aquí y si ven yo estoy uniendo un poquito esta transición que hice aquí con la parte de abajo para crear este efecto ahora vamos a pasar a lo que es la línea al delineador, voy a estar usando este de acá, este de la colección de Sephora y voy a acercar un poco más a la cámara para que vean como lo voy a hacer al delineador no voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Voy a delinearlos y estoy usando un color bien como carmelita neutral. ¿Sí recuerdan? Lo primero que hicimos fue poner un lip balm en los labios como una crema de labios. Y esto lo que hace es justamente ahora cuando yo vaya a pasar este lápiz va a sentirse cremoso. No va a raspar si tenemos los labios muy secos, si los tenemos cuarteados y ese tipo de cosas que es completamente normal. Ese lip balm que pusimos previo pues va a ayudar a que nada de lo que pongamos después se vea cuarteado, craqueado, feo para nada. Encima de este color que como ven es bien neutral y me viene divino con el color de los ojos voy a estar usando este mini brillo de Anastasia Beverly Hills. Tiene bastante shimmer, bastante brillito, no sé si lo puedan definir en la cámara. Más naturales. Tiene bastante brillo. de labios que no se empegosta, no estás hablando y sientes esa cosa empegostada en los labios para nada. Muy bien, ya estamos casi terminando, esto sería casi todo, nos faltaría solamente una cosa y ustedes me van a decir, ¿qué más?, ¿qué más?, por favor, bien, sería el setting spray. ¿Qué es un setting spray? Para los que ya lo saben, está además el tema de conversación, para los que no, pues esto es un producto que es en spray, ¿lo ven? Lo que se hace con esto es, lo pones a cierta distancia de la cara, del rostro y lo aplicas en el rostro y ustedes me van a ver usarlo. Esto va a mezclar todos los productos que te pusiste en el rostro, en uno, los van a mezclar completo, va a terminar de sellar todo tu maquillaje porque recuerda que sellamos nuestra base, pero encima pusimos colorete, encima pusimos bronceador, encima pusimos highlight, después pusimos toda esta máscara, todo este brillo, todas estas cosas, entonces esto va a mezclar absolutamente todo esto junto. Va a ayudar a que dure por más tiempo tu maquillaje. Y lo vamos a dar un, a revolver un poquito y normalmente siempre se recomienda 6, 8, 10 de distancia de tu cara y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar los ojos, por favor, no lo vayan a hacer con los ojos abiertos. Y esto me fascina, tiene un olor exquisito. Ay, y realmente sientes que refresca tu rostro, realmente lo refresca. Doy un poquito de tiempo antes de abrir los ojos después de haber aplicado esto. Ok, amigos, pues eso sería todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden de regalarle un like, suscribirse al canal y pues apretar la campanita de notificación para que estén al tanto de cada vez que subo un video nuevo que va a ser bastante seguido. Todo lo que estoy usando en el rostro, todos los productos que les mostré hoy para su referencia, lo voy a estar dejando en la cajita de las notificaciones debajo para que puedan revisarlos si gustan. Díganme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció el tutorial, si les gustó el look, cuál es el tipo de maquillaje que les gusta usar para sus tías regularmente. Y bueno, pues sin más, nos vemos pronto.